Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Gothic 1, el Gothic original, y aquí hay un carroñero muerto, asándose. Bueno, asándose está este y estos dos ya están asados, en teoría, aunque no podría decir por mí que están podridos. Pero bueno, hemos dormido una noche, nuestra primera noche en la colonia, de hecho, es significativo. En realidad no significa nada, simplemente estoy atravesando el banco, qué guay. Una sombra, a ver, este tiene pinta de ser importante, es Fletcher, con este ya he hablado, estoy olvidándome un poco ya de los nombres. Tenía que hablar Guy, con este ya hablé también, sí. No, tengo que preguntarle una cosa más, ¿verdad? Me ha dicho la gente que no lee muy bien los subtítulos, así que intentaré decirlos más o menos, qué ventajas me la va a hablar, qué ventajas. No quiero preguntar qué ventajas tiene cada acampamento, porque no es muy interesante. Y ya sé que cabaña quiero quedarme, así que este tío, nada. Voy a continuar entonces, a dar una vuelta por aquí. A ver, ¿qué me dices? ¿Cavador? Nada, cavador. Este es el herrero, ya hablé con el herrero. Una casita, ¿quién está aquí? Un cavador, que me quiere atacar porque entré en su casa. Aquí no hay nadie. Y aquí está la torre derrumbada. Este tío a menudo se va a mear. Ahí está, acaba de mear. El cavador, sombra y cavador. Aquí no hay nadie más. Extraño, recordaba que aquí había alguien importante. Pero ya os digo, que me he pasado el juego por última vez hace como seis años o así. Así que no puedo decir muchas cosas sobre la historia ya, ni sobre el gameplay, ni sobre nada en realidad. A ver, aquí abajo está la harina, eso sí que lo sé. Debería instalarme un mod que hace que el juego vaya a 60 frames por segundo siempre. Porque he visto que existe. A ver, voy a matar estas sabandijas. Porque no me gusta el ruido que hacen y además no la experiencia y otras cosas. Muere sabandija. No se muere. Sabandija. No puedo matarla. Tengo que desequipar el arma, creo. Qué bueno que estoy luchando contra sabandijas de carne. Venga. Sabandija. Ahí he matado a una. He matado a otra. Y he matado a la tercera. No, aún no. Sabandija. Muérete. Muérete, cabrona. Cabrona. Sabandija. Que te mueras. Sabandija, tía. Te voy a hacer un favor. Muérete. En serio, macho. Sabandija. Ahí. Dale patadas. Me encanta este juego. Eh, sabandija. Quiero 10 de experiencia. Venga, muérete, tía. Sabandija. Porfa. No se quiere morir. Tío, que te vas a quedar solo aquí y no tendrás compañeros con los cuales vivir. A ver, voy a coger la carne de las otras mientras. Sabandija. Quiero tus 10 de experiencia, vamos. Ahí está. Cabrona. ¿Cuánto me falta para subir a todo esto? Eh, me faltan... La mitad. 250. En realidad no es mucho. Y cuando suba de nivel podré aprender una de esas habilidades que me dijo el otro tío. A ver, no me acuerdo cómo se llamaba. Una sombra. Eh, que... Me darán su voto a favor. Así que ya tendré un tío a favor de mi inclusión en el campo. Lo cual es un avance bastante importante. A ver. Este se llama Kirgo. Este se llama Gor... En... Anis o Nanis, no sé. Y Karim. Karim me suena de mucho. A ver, y este es el dueño de la arena por así decirlo, creo. Scarley. ¿Cuál es la labor aquí? ¿Cuál es tu labor aquí? Estoy a cargo de la arena. Organizo las apuestas, contrato a los luchadores y esas cosas. Eh, quiero ingresar al campamento, pues. ¿Verdad? Tal vez pueda, si consigues causarme buena impresión. Algunos de los mejores luchadores de los tres campamentos vienen aquí para competir entre sí. Desafía a uno de ellos a combatir. Te observaré, y si eres bueno, tal vez me lo pienso. Ah, esto será difícil. ¿Por qué dejáis que la gente de los otros campamentos luche aquí? Es sencillo. Hay peleas una vez por semana, y a los jugadores les gusta ver cómo destrozan a uno de los bandidos del campamento nuevo. Si uno de ellos lucha, hay más apuestas, y eso es bueno para el negocio. Personalmente, no aguanto a los cerdos del campamento nuevo, pero los negocios son los negocios. Adiestráis a los luchadores, y si quieres que te adiestre, tendrás que pagar por ello. ¿Qué cajón? Ya, ya me piden dinero. Espada de una mano, nivel 1. 50 pepitas y 10 puntos de habilidad. Lamentablemente no tengo ni pepitas ni habilidad, así que no puedo hacer eso. Tengo que luchar contra uno de ellos, pero creo que aún no tengo la capacidad suficiente. Así que voy a guardar y voy a intentarlo. Pero me da a mí que voy a morir miserablemente en el intento. A ver, dime, Karim. Soy nuevo aquí. ¿Quién eres? Soy Karim. Debes haber llegado ahora mismo, si no, habrías oído hablar de mí. Seguro que sea mejor o algo así. Soy el mejor comandante que ha habido nunca en este maldito campamento. Te desafío, vaya mazzolonea. Soy el mejor, te desafío. Tú, te voy a dar una buena... ¿Tunda? Chacho, hazte un favor a ti mismo y piérdete. Para no resultar herido, ¿eh, cobarde? Vamos a molestarlo. ¿No se te ocurra nada mejor, chico? Tienes brazos delgados, pero es más fea tu jeta. No, no se me ocurre nada que puedas entender. A ver, ¿qué tal es esto? Tu madre se acostaba con carneros. Estás aquí para tener la oportunidad de besar el trasero a Gómez. Vamos a complejir esta. ¿Cómo? Gusano, no sabes nada acerca de nosotros. El campamento nuevo es independiente de toda esta basura. Y aparte de eso, no estoy aquí más que por una razón. Para zorrar a los destillos como tú. Será un placer para mí hacerlo ahora mismo. Tu destino te aguarda en la arena. Uy, creo que, creo que le ha cagado. Hostia, no tengo el arma seleccionada siquiera. Me cago en... Madre mía, le ha cagado. Bueno, al menos se ha guardado. ¿Estás... Sí, le hago mucho daño, ¿verdad? ¡Claro ganador, diría! ¡Maldita vez te voy a matar! Me ha robado una pepita. O... Bueno, eso es mejor que nada. Mala. A ver si vale eso. Eh, sí. Quiero levantarme, por favor. Que no me ha matado, solo me ha herido. Ahora quiero coger mi espada, gracias. Voy a hablar con él, a ver qué me dice. Otra vez buscas bronca, ¿por qué siempre te metes conmigo? Mi pobre ya está cansado. El dolor es cuestión de fuerza y voluntad. ¡Y a mí otra vez! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me matas otra vez? ¿Eh? Cero papitas entre todas, no tengo ninguna. O... Bueno, eso es mejor que nada. Sí, el mineral es mejor que nada. Pero no has cogido nada, de eso se trata. Pero levántate, tío. Levántate. Que te levantes. A ver, voy a hablar con el tío este, a ver si le ha contado esta batalla. Lo dudo. Desafié de Karim. Y mandé una paliza tedio. Aún así, escogiste el contrincante adecuado. No soporto a esos bastantes del campamento. Hostia, pues lo hice bien al final. Vaya. Parece que tú piensas lo mismo. Eres la clase de persona que necesitamos. Pues este ya me ha dio su voto, entonces, ¿no? A ver. Misiones completadas. No, misiones activas. Karim me ha derrotado a Skati. Le gustó mi valor. Pero no mi forma de combatir. Vamos, que ahora tengo un voto, básicamente. Y me dio 50 experiencias. De experiencias, no. De experiencia. Así que, creo que hice bien en casi morirme. Voy a guardar otra vez. Pero creo que lo llamaré. Soy un noob. Pone soft porque el input del teclado... Hostia, dejo sangre. El input del teclado de guardar es el mismo que el alemán. Así que... La Y es la Z y otros cambios de letras. A ver, ¿en esta torre hay algo? No lo recuerdo, la verdad. Creo que voy a dormir un rato. Porque así me curo. A ver, hasta el mediodía. Espero que no haya dormido un día entero, ¿verdad? No lo sé. Da igual, ¿qué más da? ¿Hay algo en el cofre? Está... Mierda. Mierda, vuelta a empezar. Pone literalmente mierda. He roto mis ganzúas porque no sé abrir cofres aún. Pues no. Alguien está meando, qué asco. A ver, ¿quién es esto? Sombra... ¡Hola, recién llegado! ¡Yo soy Mordorand! Deberías recordar ese nombre. Puedes comprarme un buen precio de cualquier tipo de mercancía. ¿Muestra tus mercancías? Mierda tus mercancías. ¡Eliere algo! Elige algo. A ver... Dientes, vaso, placa, antorcha, pepita de mineral. Tiene una... Ah, no, tiene once. Eh, ganzúa. Eh, opciones, bla, bla, bla. Tiene un montón de mierda, la verdad. Pero a mí es que no me sirve nada de eso. Por cierto, el comercio en este juego está realizado de manera bastante curiosa. Y es que aquí no hay dinero como tal. Las pepitas son dinero, sí, pero no es que sean el único dinero. Aquí el comercio es... Se hace mediante el cambio. El trueque. Las pepitas, por ejemplo, veis que abajo pone valor uno. Eso significa que una pepita vale uno. Un precio relativo. Y, por ejemplo, antorcha no vale nada, pero una carne de sabandija vale dos. Así que, por ejemplo, si pongo cinco carnes de sabandija, aquí arriba me pondrá el número de diez. Cinco por dos, diez. Y con ello podré intercambiar cualquier tipo de valores de Mordrak por valor de diez. El valor relativo. Y es un sistema un poco confuso al principio, pero la verdad es que es bastante bueno para un mundo como el de la colonia. Y está muy bien organizado para aquí. En el Gothic 2 ya sí que usas el oro para comprar cosas. Sombra. Sí. Tenía que coger setas, pero creo que esa no me vale para... ¿Qué es este? No me vale para la misión principal, así que no voy a hacerlo de momento. Voy a ver qué más puede encontrarme por aquí. Dexter. Dexter me suena. Dexter. ¡Hey, tú! Tengo la venta hierba del pantano y pociones del campamento de la secta. ¿Quieres algo? Ahí están los drogatas estos. ¿Qué es la hierba del pantano? ¿Qué es la hierba del pantano? ¿Qué es nuevo aquí, verdad? ¿Se puede fumar? La mayoría de nosotros nos resulta muy relajante. Eh, quiero ingresar en el campamento. Quiero convertirme en una sombra. Quiero ingresar en el campamento. Quiero convertirme en una sombra. ¡Oh! ¿Ah, sí? ¿Estás buscando una oportunidad para demostrar tu valía? ¡Buen! Estupendo, puedes hacerme un favor. Si lo haces bien, hablaré a Diego en tu favor. ¿De qué se trata? En el campamento de la secta hay un hombre llamado Calor. Un pez gordo. Uno de los gurús de la secta. Uy, uy, uy. Calor es un alquimista. Tiene la fórmula de una poción de curación de gran efectividad. Me gustaría comprarte la fórmula y producirla por mi cuenta. Pero nadie puede acercarse a Calor. ¿Y qué esperas que haga yo? Los telados de la secta siempre andan en busca de nuevos reclutamientos. Tú eres nuevo aquí. Simple que quieres unirte a ellos. Calor es uno de los gurús. Lo que quiere decir es que él, quien examina a los nuevos candidatos, si consigues hablar con él, intenta acercarte y intenta conseguir la fórmula. No hay cuáles si quieres pagar por ello o no. Vaya. Parece un asunto muy difícil. ¿Qué gano con ello? Pues que habrá conmigo. Joder, si lo sé ya. Para un momento en el que Diego me preguntará si eres digno de unirte a nosotros. Adivina de qué dependerá mi respuesta. Tal vez tenga que pagar la fórmula. Dame 50 pepitas como adelanto. Tal vez tengo que pagar la fórmula. A ver si cuela. Olvídalo. No cuela. Sin mineral no hay fórmula. Sin mineral no hay fórmula. Bueno, pues hablaremos de mineral cuando hayas obtenido la fórmula. Así que puedo robarla gratis y luego decirle que la he comprado. No, no voy a insistir más. De acuerdo, veré si puedo conseguir el anillo. ¿Por qué ponía el anillo? No quiero el anillo. ¿Dónde está el campamento de la secundaria? Ya lo sé. Sale el campamento por la puerta del sur y dirígete hacia el este. Será bla 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 bla. Tengo uno aquí. El salido del sur es la de la torre colapsada. Exactamente. Básicamente me dijo que la salida sur es la de la torre colapsada. Porque yo no tengo ninguna brújula para saber dónde está el sur y dónde está el norte. Así que ahora tengo más o menos una forma de orientarme. Este es un tipo del campamento del pantano. Como podéis ver por sus sopajes característicos. Que el durmiente esté contigo. Estoy aquí para llevarte por el buen camino. ¿Y cuál es la senda correcta? El camino del durmiente. Él es el único que tiene poder para liberarnos. Los gurús están preparando una gran invocación en nuestro campamento. Quieren establecer contacto con el durmiente. Hasta el momento no se ha hablado en visiones. Pero ha llegado la hora de contactar con él. Para ello necesitaremos el mayor número posible de seguidores. Si concentramos en nuestro poder espiritual, conseguiremos comunicarnos con él. Nuestro campamento está lejos, en el pantano. Yo podría conducirte allí, si quieres. ¿En qué beneficiaría unirme a ti? ¿Qué sería el beneficio de unirte? Puede que seas uno de los elegidos que reciban el don de la magia del durmiente. O podrías obtener el más grande de los honores y convertirte en templario. Solo los mejores luchadores entre nosotros pueden alcanzar esa posición. Si el durmiente está contigo, puedes llegar a combinar ambas cosas. Los mejores entre los templarios también reciben el don de la magia. Como puedes ver, nuestra hermandad te ofrece muchas posibilidades para ti. Deberías ser consciente de ello antes de unirte a cualquier otro campamento. El durmiente es su dios, no quiero comprarlo. Y de momento no quiero ir a su campamento. Pero cuando tenga que completar la misión esa de calor, podré seguir a Pal Parvith. Parvith. Para llegar ahí de forma más segura. Fisk. Hey hombre, soy Fisk. Vendo todo tipo de cosas. Si necesitas algo, este es el lugar apropiado. Si nunca necesitas algo, estás en el lugar correcto aquí. ¿Tienes armadura para mí también? Bueno, estoy seguro de poder complacerte. Pantalón de cavador, protección de armas 15, fuego 5. 500 pepitas. Pantalón ligero de cavador, protección de armas 10, fuego 5. 250. Como veis, las armaduras son bastante caras. Y yo no tengo tanto dinero. Así que fin. Este tío aparentemente no puede hablar sobre mi aliego. Así que no quiero hablar con él. Este será un cavador normal, imagino. No tiene cara de ser importante. Aunque sí, se llama Dusty. ¿Es el DM de los honor? Oh, es un arbusto. Hola, soy nuevo por aquí. ¿Qué tal? Lárgate, he estado trabajando como una mula en las minas durante las dos últimas semanas. ¿Y para qué? Solo he conseguido unos patéticos trozos de mineral. Me lo tuve que gastar casi todo en comida. He hablado con Val Parnes. Me ha contado algunas cosas muy interesantes acerca del campamento de la secta. Será mejor que vaya allí en vez de partirme la espalda para Val Parnes. ¿Meh? ¿Te gusta esto? Entonces, ¿por qué no te vas? ¿No te gusta aquí? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no estoy muy seguro de lo que voy a encontrarme allí? Tenía un amigo aquí. Se llamaba Malvin. Eh, salió del campamento de la secta hace una semana. Pero desde entonces no he recibido noticias suyas. Y mientras sigas en recibirlas, aquí me quedo. Ha. No tiene iniciativa este tío. Supongo que ahora puede hablar con el Melvin este. Y preguntarle que tal. Seguro que está ahí ya con el lavado de cerebro brutal. Hostia, ¿qué mierdas tengo encima? Ah, yo entré una ciudad encima. Nunca me he fijado, la verdad. Al principio, cuando empecé a jugar por primera vez al Gothic, me interesaba mucho el campamento del pantano. Yo quería unirme a ellos. Pero luego, poco a poco, cuando he ido madurando y tal, dije, Ah, ¿para qué me gustan tanto esos drogatas? Prefiero unirme al nuevo o al viejo. Y creo que en esta partida lo que voy a hacer es unirme al viejo porque es lo más correcto. Vamos, estos parecen los tipos buenos. Aunque sean cabrones en realidad. Parecen buenos. Sí, son buenos en el fondo. A ver, quiero ver la cosa esta de arriba. ¿Qué es? Es simplemente un toldo. Vaya. Bueno, tiene sentido, supongo. Para que no pasen frío en las lluvias y tal. Bueno, no se mojen. Puede ser frío, seguro que pasen frío. Pregunto qué pasa con los pájaros que intentan atravesar la barrera. ¿También se mueren? Entonces no debería quedar pájaros. Aquí, de hecho, no he visto ningún pájaro aparte de los carroñeros. Lo siento, negra, ante esto un poco mal aún. Whistler. Dime, Whistler. Hola, soy nuevo aquí. Hola, soy nuevo aquí. ¿Qué quieres de mí? Quiero ser uno de vosotros. Quiero unirme al campamento. ¿Buscas a alguien que te respalde, eh? Si quieres que le hable a Diego de ti, tienes que hacerme un favor. ¿Qué clase de favor quieres? Yo quiero una de las armas de Fisk. Es uno de los comerciantes que hay en el mercado. A mí no quiere vendérmela. Es una espada ancha ornamentada. Te daré 100 pepitas para que me consigas el arma. Pero no le digas que es para mí. Ajá. ¿Por qué no quiere venderte la arma? Tuvimos una pequeña discusión. ¿Y? ¿Y eso es todo lo que necesitas saber? Ok, dame las 100 pepitas de mineral. Voy a obtener la cosa. Aquí tienes. Vuelve a verme cuando la tengas. La verdad es que es un poco extraño que un tío se fíe de un novato ahí que de repente llega y le dice ¡Ey! Quiero unirme. Y el tío, bueno, pues te doy 100 mineral. Como no es nada, prácticamente es del 10% de lo que necesito para entrar ahí dentro del castillo en realidad. Fisk era este, sí. Me voy a guardar por si acaso, que no me fío yo. ¡Sos un noob! ¡Fisk! Dime cosas, Fisk. También tiene muestran tus mercancías. Me gustaría comprar una espada que haría algo más ornamental. Me gustaría comprar una espada, pero no solo una simple, me gustaría algo más ornamental. Tengo una que va a gustarte. El miembro de las sombras que quería recogerla no va a volver a la poeta. No hay nada más. ¡Eso será 110 pepitas! ¿Te interesa? Interesado. Vamos a hablar de algo más. Eh, tal vez luego. No tengo 110. Eh, vamos a venderle cosas, a ver si así consigo los 10 extra. Uh, cuántas cosas guays tiene. De hecho, tengo un montón de espadas mierda que no me sirven de nada. Y de hecho, esta vale 10 directamente, ya puedo venderla. Eh, piqueta me la quedo. A menos una. La porra no la quiero. Y las flechas, bueno, no las vendo de momento. Tiene, sí, tiene 200 pepitas, así que... Oh, yo solo tengo valor de 8. Mierda. Porque este tío aún no se fía de mí y por eso mis cosas le valen menos. Pues le tendría que vender algo más. Eh, por ejemplo, arándanos. Así tengo 11, ¿veis? 11 valor, así que lo cambio por 11 pepitas. Y, sí. Aceptar. Ahora sí que quiero comprar la espada. Sí, me la quedo. Sí, me la quedo. Es una buena compra. Eh, fin. A ver, ¿qué espada me dio, por cierto? A ver si es algo decente. Eh, bueno. Requiere 15 fuerza y hace 20 de daño. No está mal. Hace el doble de daño que la mía casi. Pero creo que no puedo usarla siquiera porque no tengo la fuerza suficiente. No, no puedo. Y tampoco quiero robarle a este tío, la verdad. Mejor que hable mejor de mí que... Que me quedará con la espada de 100 pepitas. Luego para mí no serán tantos 100 pepitas. Fisk ahora quiere 110 pepitas de mineral por su espada. Y ahora quieres que de las 10 que faltan. ¿Qué deseabas esa espada? Aquí tienes. Ahora date prisa. Ja. Eh, no puedo conseguir la espalda. ¿La espalda? La espada. Te devuelvo las 100 pepitas. Tengo tu espada. ¡Oh, nuevo nivel! ¡Doscientas de experiencia! Toma ya. No ha sido muy complicado, ¿verdad? No importa. Tú me has hecho un favor y yo te haré otro cambio. Si Diego me pregunta, le hablaré favorablemente de ti. Hasta entonces, que lo pases bien. Hasta entonces, ¡Haz un buen tiempo! Ajá, pues voy aprendiendo cosas. Voy conociendo gente y la gente va conociéndome a mí. Así que, de momento todo pinta bien, la verdad. A ver, este es un cavador normal. Por ahí arriba no me da tiempo de pasar ahora, supongo. ¿Qué hora es a todo esto? Ah, aún tengo un poco de tiempo. Lo que quiero acabar de hacer es aprender a abrir cerraduras. Porque es una habilidad sumamente útil. ¿Qué es tu problema? ¡Déjame en paz, tío! Todo el mundo es un problema para mí. Todo empezó cuando construí mi casa. ¡No construí tu casa cerca de la zanja! Pero ninguno de esos bastardos me dijo lo que sucedería si yo lo hacía. A mi regreso de la mina hace unos días, tenía una segunda puerta. Cerdos, los odio. No tengo palabras para expresar el odio que siento hacia ellos. Ahora todo el mundo atraviesa mi cabaña corriendo. Todos los idiotas. Ay, pobrecito. Ahora todo el mundo de verdad atraviesa su cabaña. Pues no me la construí aquí, tío. Es verdad, tío. Es un sitio un poco poco estratégico. A ver, ¿quién más queda por aquí? Cavador, Cavador, Jesse. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? ¿No es nuevo aquí, verdad? Será mejor que sepas que no debes meterse en problemas con los guardias. Cuando te pidan dinero de protección, será mejor que lo pagues. Si no, tendrás a medio de acampamiento en tu contra. Fin. Hostia, creo que este me va a pedir dinero. Voy a guardar antes. Soy un noob. ¿Veis? Dios, es que ya me acordaba. ¿Me hablas a mí? Te lo advierto a la gente como tú. Podrán meterse en líos muy de pedirse por aquí. Y la mayoría de los tipos que me tienen aquí son unos bastardos. Creen que pueden hacer lo que te apetece contigo. Pero no lo permitiremos. Gómez quiere paz en el campamento. Los guardias aseguramos que la tenga. Pero es un trabajo que no sale barato. Por eso te pido un poco de mineral. Considéralo como una especie de muestra de amistad. No os ayudas, nosotros te ayudaremos. Si te metes en líos, nosotros te sacaremos de ellos. ¿Quieres que pague dinero a cambio de protección? Puedo cuidar de mí mismo. ¿Por qué no? ¿En cuanto a mineral estamos hablando? ¿Por qué no? ¿Cuánto oro pensaste? No mucho. 10 pepitas. Eso es todo. Aquí tienes tu mineral. Siempre viene a bien tener uno o dos amigos. Pareces un chico listo. A partir de ahora te protegeremos. No me acuerdo que pasaba si no lo se lo apagabas. Eh, vale. Dice que de todas formas no puedes hacer lo que quieras. No te preocupes de nada aquí en un campamento. Creo que si no le apagas un día te pueden encontrar mientras duermes o algo así. Y pegarte. Y quitarte todo lo que llevas encima. Así que supongo que vale la pena apagarte. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace esta gente? ¿Eh? ¿Has pasado algo raro? Y otra cabaña de estas dobles. Pura gente. Acabador. Y creo que aquí ya conozco a todo el mundo. Sí, porque por aquí ya he bajado. Pues ahora lo que voy a hacer es aprender a abrir cerraduras. Y a ver si entonces el tío ese también da un bot a favor para mí. Y luego creo que solo me faltará uno, ¿verdad? Porque de toda la gente que he hablado, solo me faltan dos quests, por así decirlo. Una de aprender a hacer cosas útiles para el campamento. Y otra de conseguir... Joder. Déjame en paz. Y la otra, la de conseguir la fórmula para el otro tipo. Espera, me falta gente con la que hablar aquí. Sly. Es nuevo aquí, ¿verdad? Tu cara no me resulta conocida. Me llamo Sly. Tengo una oferta de trabajo para un recién llegado. ¿Tienes trabajo para mí? ¿En qué consiste? ¿Tienes trabajo para mí? ¿Qué es? Uno de nuestros guardias ha desaparecido. Se llama Nek. Es posible que se haya pasado al campamento nuevo. Al ser nuevo aquí, andarás mucho por ahí. Así que mantén los ojos bien abiertos. Si lo encuentras, hablaré en tu favor en el campamento. Eh... Veré si puedo encontrarlo. Si ves a Fletcher, pregúntale por Nek. Él es quien ha pasado por encargarse de este... Nek desapareció. ¿Dónde vas a encontrar? Su distrito es... Ya hablé con Fletcher, entonces... Creo que el de ir y la vuelta me he sentido contrario al que debía. De hecho, creo que siempre lo hago en este sentido. ¿Bal? ¿Tarán? ¿Qué me dice Bal? ¿No, deje de fumar? No me dice nada. Que está fumando a saco. ¿Bal? Dime cosas. Soy nuevo aquí, ¿quién eres? No comas delante de mi cámara, tío. Yo soy Bal, Tarán, de la hermandad del durmiente. Eh... Tengo que entrar al castillo, ¿puedes ayudarme? Me temo que no, hermano. Los únicos de nosotros que pueden entrar al castillo son aquellos que le suministran la hierba a Gómez. Los que subvenan la hierba a Gómez. Nos agarramos hierba de la hierba y vendemos parte del campamento. A cambio de mercancías del mundo exterior. Si fueras uno de nuestros mensajeros que trabajan para Corp Calaorn, podrías entrar al castillo. Pero por eso tendrías que ser uno de nosotros. ¿Pero para qué quieres entrar al castillo? Eh... Quiero reunirme con alguien ahí. ¿De verdad a quién? ¿Y por qué no te alimentas a esperar a que salga? Eh... No es asunto tuyo. Eso no es tu negocio. Vale, hombre. Solo quería ayudar. ¡Fain, man! Fumetas. Eh... A ver... Este es el que me protege, se supone. Así que voy a dar la vuelta por aquí. Creo que no ha pasado antes. Y veis que el campamento no es muy grande, pero está muy concentrado. En realidad es muy chiquitín. Es mucho menor que Orgrimmar de WoW, por ejemplo. Pero tiene un montón de cosas interesantes que ver, escuchar y hacer. Con lo cual el juego, aunque no es muy largo, teniendo en cuenta su tamaño, es realmente impresionante que dure tanto para ser tan pequeño el mundo. Pero ya lo veréis pronto. Mira a qué me refiero, que el mundo es muy chiquitín. A ver... Fingers. Este es el que me tiene que enseñar cosas. ¿Qué puedes enseñarme? Eh... Eso depende. Eh... Sarragería nivel 1. ¿Cómo puedo mejorar mi lockpick? Te gustaría saber eso. Y sobre todo, si eres... Vale, ya aprendí a abrir cerraduras, en teoría. Creo que no... No tengo más puntos. Solo dan 10 puntos de nivel, sí. 10 puntos por nivel, quería decir. Y bueno, al menos ahora puedo abrir cerraduras y a ver si el tío va a hablar por mí, entonces. Delante de Diego. Vamos a preguntárselo. Sí, has aprendido algo que te vuelve muy útil para nosotros. En este campamento siempre vienen bien los salones abrilosos, tendrás mi voto. Toma ya. Eh, no, joder, siempre me equivoco. Eh... No sé qué le pregunté, por cierto. ¿Qué le pregunté? Eh... Prueba de fe, admisión en el campamento viejo, receta de Snuff, el guardia desterrado, la forma de la secta. Eh... Básicamente me faltan dos misiones, como podéis ver. La forma de la secta y el guardia desterrado. Cuando complete esas dos, ya seré miembro del campamento viejo. Dios, creo que nunca lo hice tan rápido. Siempre tardaba días en conseguir llegar hasta aquí. Ahora sí, bueno, ahora también he tardado días, ahora que lo pienso. Pero bueno, son solo tres capítulos y ya hemos avanzado bastante. Hemos conocido a casi todo el mundo del campamento viejo. Sabéis que ahí hay un tío al cual intento evitar. Si algún día tengo que hablar con él sin querer, veréis por qué. Los que hayan jugado el Gothic ya lo saben. Pero, de momento os quedáis con la duda. Voy a preguntarle a Diego, a ver qué dice sobre mí. De hecho, no está aquí. ¿Dónde está Diego? ¿Está durmiendo en su cabaña? Mi placa. No lo veo. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¡Hey, tú! Vale, este no es Diego, este es Grim. ¡Esto fue lucky! O algo así. ¿Cómo se llama? Grim. No es terrible, ¿verdad? Sí. Eh... Soy nuevo aquí. Justo llegaste, ¿sabes? ¡Soy Grim! ¿Qué es la vida fácil de ir? ¡Másicamente dice que acaba de llegar también! Hace un envío. Y que... Mejor pagar el dinero de protección. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero de todo, tienes que convertirte en miembro de las sombras. Por tanto, tienes que encontrar a alguien que te apoye. Alguien que te explique todo y se haga responsable de ti. Si yo era tú, me mantenía cerca de Diego. Es lo que hice yo. Buena gente. Te hará pasar la prueba de fe. Cada caso es diferente. Luego habrá otras tareas menores de las otras sombras. Si consigues superar eso, serás uno de nosotros. ¿Y cuánto has avanzado con tus pruebas? Yo he hablado con Dexter, Sly y Fingers. Ellos figuran entre los miembros más influyentes de las sombras aquí en el campamento. ¿Cuál fue tu prueba de fe? No puedo decírtelo, tío. Aquí tienes que mantener el pico cerrado sobre esas cosas. Y ahora le digo, pues yo tengo una carta para los magos. Pero bueno, no encuentro a Diego para preguntarle cómo voy a... Espera, aquí está. Aquí está. Eh, me ciga el sol. ¿Qué hay de mi estima dentro del campamento? ¿Qué hay de mi estima dentro del campamento? He hablado con alguna gente. ¿Y? Scatty me ha dicho que está deseando ver... Eh, qué tiene, no sé qué. No lo he leído. Está impresionado por cómo he luchado. Whistler me ha dicho lo de... Dios, no puedo leer nada así, lo siento. Tengo que cambiar de ángulo porque no puedo leer con ese sol de fondo. A ver. Así. Otra vez. ¿Qué es lo que me ha hablado? Y... Scatty está... Pero él fue impresionado por... Whistler me ha contado lo de Frank. Eh, bueno, si yo entré un guardado... Pero tiene una buena opinión sobre muy buena... Tiene una opinión muy buena sobre ti. Creo que Sly se equivoca con Negri. Es cierto que era un pesado. Pero no creo que fuera al campamento nuevo. Fingers me ha dicho que ya has aprendido algo... Pero que todavía puedes mejorar tus habilidades. Necesito hablar con Dexter urgentemente. Me está utilizando en su provecho. Pero no hay muchas reglas para la prueba. Si las superas habrás dado ya un gran paso. ¿Quién es Dexter? ¿Quién es Dexter? Ya no me acuerdo. Ah, espera. Claro. Dexter es el tío que me dijo lo de ir al campamento del pantano. A ver. La forma de las Dexter... Sí, Dexter. Bueno, pues en el próximo capítulo... No sé si iremos al campamento del pantano... O al campamento nuevo... Para preguntar lo del Neg... O para conseguir la fórmula. Creo que puedo hacer una pequeña votación... Y deciros que en los comentarios me digáis... En los comentarios del vídeo me digáis... ¿Qué es lo que queréis ver? ¿El campamento viejo? ¿O el campamento del pantano? Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, dadle like. Favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.